Yo soy el tango señores Abran cancha por favor Para que sueñen contigo Los que bailan con amor Yo soy el tango señores Bien porteños siempre fui Mi viejo es un bandolín Mi cunece compás Que los invita a bailar Con mi compás Con mi compás Podés besar al abrazar Con mi compás Has de olvidar a la que ayer A la que ayer te hizo llorar Has de olvidar Cuando salgas a bailar Con mi compás Con mi compás No quedará ningún varón No quedará ningún varón ni una mujer Dentro del salón sin milonguear Con mi compás Con mi compás a la que a meta de bailar Ha de bailar tu corazón Yo soy el tango señores Tengo sangre de mal voz De chataruna y coraje Soy la estampa de un varón Yo soy el tango señores Bien porteños siempre fui Mi viejo es un bandolín Mi viejo es un bandolín Mi cunece compás Que los invita a bailar No quedará ningún varón ni una mujer Daré